Bueno, vamos a empezar. El juego viene en español. Bueno, de hecho puedes ponerlo en español, viene en distintos idiomas. Puedes obviamente manejarlo con un mando convencional. Por ejemplo, en mi caso estoy utilizando un mando de Xbox One. Pero también es compatible con un mando de Switch, si no me equivoco. Porque esta es la versión de PC, es compatible con cualquier mando. Pero bueno, en fin, vamos a comenzar. Vamos a Sin Conexión. Vamos a un Arcade. Como ven, en el modo Arcade está aquí... Tenemos Street Fighter, que es el clásico del NES. Street Fighter 2, Hyper Fighting, que es con el que todos yo creo que lo conocimos. Street Fighter Alpha, Warrior Dreams. Street Fighter 3, The New Generation. Street Fighter 2, The World Warrior. Miento, creo que con este fue el que la mayoría de nosotros lo conoció. Bueno, yo lo conocí con este. Super Street Fighter 2, The New Challengers. Que la verdad, esta para mí fue la mejor versión. Porque ya es que está la versión Turbo y etcétera, etcétera. Que por acá está abajo. Street Fighter Alpha 2. Street Fighter 3. Second Impact. Street Fighter 2, Champion Edition. Street Fighter... Super Street Fighter 2 Turbo. Street Fighter Alpha 3. Y Street Fighter 3, Tear Strike. Yo jugué... La mayoría... El único que no jugué... Fue este. Este de aquí. Street Fighter 2 Turbo. O sea, Super Street Fighter 2 Turbo. Este no lo jugué. Yo tuve en Super Nintendo... Yo jugué desde este... No, este... Y este. Y la serie Alpha las jugué en Arcade. Este también lo jugué en el Champion Edition. O algunos nos los prestaron, etcétera. Vamos a comenzar con el... Con el primero. Vamos a hacer un pequeño gameplay. Como ven... Vienen... Viene con... Hacia los lados. Con unas pequeñas... Este... Con unos bordes. Para que no se vea tan feo en negro. Lo que me agrada es que, por ejemplo, puedas hacer esto. Cambiar, por ejemplo, a pantalla completa el juego. O al original. O a pantalla ancha. Y te elimina los bordes. Pero yo creo que... Que... Vamos a jugar el original. Porque siento que la pantalla ancha... Te quita... Ese... Ese feeling, ¿no? Así que, bueno. Vamos a jugar con el original. Podemos elegir distintos filtros. Y puedes quitar los bordes de los lados. Si queremos. Podemos elegir el filtro Arcade. O TV. Aquí, pues, obviamente. Guardar las partidas. Etcétera, etcétera. Vamos a jugar en el modo original. Vamos a ver. Se manda directo. Ok. Ok. Seleccionamos el país. USA. Ryu contra Joe. Como ven. Estoy malísimo en este. Es la verdad. Este juego muy pocas veces lo jugué. Pueden ver. Ven. 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 Ok, después de perder Después de perder Estrepitosamente Y horriblemente Creo que va a ser momento de pasarnos al otro Pero vamos a intentarlo una vez más Como dije, es que no tengo mucho No quiero extenderme mucho Solamente voy a poner un poquito de los dos O sea, de todos, perdón Para que lo vean, porque también quiero mostrarles la galería ¿Ven? Elegimos Salir del juego Y Sí Vamos al siguiente Vamos a Street Fighter 2 Hyper Fighting Este es el El de las versiones arcade No sé si recuerdan que Que había unas versiones arcade media mafufas Al menos aquí en México Donde Donde Zangief Se botaba Cuando hacía el agarre de Zangief Se botaba por todo el escenario dando vueltas Estas versiones de PS1 Si no me equivoco Pero que estaban todas modificadas Porque para ser sinceros Y sin arruinarles La mayoría de las De las versiones de esta De este arcade que jugamos aquí en México Eran piratas Las que te encontrabas en las tienditas O en las farmacias Muchas veces eran piratas Las placas no eran originales Luego muchas veces eran placas emuladas O cosas por el estilo Cabe destacar que la calidad de sonido En las arcades Siempre era Mucho mejor Ok, por estar hablando Ok No, no le puedo permitir Pero tengo que ganar una Ok Ok ¿Qué? ¿Es para allá? Muere Ah, sabía que me iba a hacer eso Y por qué brinqueé Una vez más Una vez más Perdí los dos rounds No importa Los dos fuertes están en LT y en RB O sea En RT y en RB Es rarísimo Que estén los dos fuertes De un mismo lado A ver si me sale ese A ver si me sale ese Ok Típico Muere Muere No me puedo ir sin ganar Le he perdido una Adiós Adiós Cabe destacar que Las versiones De arcade En ese entonces Obviamente eran muy Superiores a las versiones De consolas caseras Desde los colores Hasta los sonidos Yo recuerdo Que siempre yo los veía Muy diferente En En cuestión gráfica Y pues era lógico Las arcades en ese entonces Tenían la mejor calidad gráfica Vamos a pasarnos Al que sigue Porque no me humillen más Vamos a Street Fighter Alpha Warrior Dreams Este también Me encanta el intro De este juego Charlie o Nash Como le llaman Huawei El intro Genial Iniciamos Vamos a elegir a Vamos a darle con Charlie Vamos a ver Muere Era así Este bueno tenía Uno Dos Tres Cuatro No Bueno Después de este mismo Motor gráfico De la serie Alpha Se adaptó A A los crossovers Que Que fueron muy populares También en los noventas Como Street Fighter vs X-Men O Marvel vs No Street Fighter vs X-Men Ya después Marvel vs Capcom Y se mantendría Este al menos En los personajes Este tipo de animación O este motor gráfico Hasta Marvel vs Capcom 2 Si no me equivoco Ok Yo creo que ya nos pasamos al otro Para no perder más tiempo Me voy rápido Porque no quiero que el video se haga muy largo Es más que una demostración Viene el intro También New generation Street Fighter 3 Nice 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 Vamos a irnos con los genéricos De siempre Ok Perfecto La voz Hace para allá Aquí ya hay combos Pueden notar Y aquí también Se incluyeron Creo que la primera vez En la serie Bueno en la saga Mejor dicho Que se incluyen Poderes especiales Los mismos sonidos Que Vamos a ver Ahí está el poder Muere Un poder Muere Quedamos Muy bien Y atrás peleando No puedes ganarme Yo creo que Nos vamos pasando A otro Vámonos Rápido Vámonos Rápido Yo creo que Estas versiones Nos vamos a pasar Directamente O sea De todas las Versiones De Street Fighter 2 Creo que vamos a jugar La New Challenger Oh Ese Ah Ese intro No 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 Pura infancia Papá Pura infancia Yo creo que Por eso Vende este juego Creo que Por eso Se va a vender Mucho Este juego O se está vendiendo Entramos Directamente Vamos a Dijimos a Blanca A ver que tal No 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 Uf Los sonidos No Honda Fight Ay perro Ok Ay coño ¿Cómo? No Suéltame Suéltame ¿Cómo baja eso? Ok Jajaja You No No Épico Ah ¿Se acuerdan De esa película Horrible De los noventas Con Jean-Claude Van Damme ¿Cómo nos fueron A desgraciar Verdad? Ah Déjame Perdí Jajaja Vámonos al otro Perdiendo Como siempre Ah Street Fighter Super Street Fighter 2 Turbo Esta viene Diferente Vamos a Elegir A Guile Esta versión Sí es nueva Para mí Yo Nunca la jugué Sinceramente Como ven Las versiones Turbo Siempre venían Más aceleradas Venían como Con un Un x2 En velocidad De hecho Se puede notar En los movimientos ¿Ves? Obviamente Nada más le meten El x2 Y algunos cambios Estéticos Para que digan Ah Es otro juego Nunca realmente Entendí Esa estrategia De Capcom De vender Los juegos Así De esta manera Tiene super Pero ¿Cómo se hace? Aquí no recuerdo Cómo hacer el super No sabía Que había Supers Aquí A ver Sonic Boom Ok Sigue viéndose Bastante bien Si no me equivoco Esa versión No debió haber salido Para Creo que esta versión No salió Para consolas ¿No? Vámonos al otro Perdiendo Como siempre Nos pasamos A Alpha 2 Vamos a ver Su intro También Akuma En la parte Superior derecha Recuerdo Esa Esa foto Bueno Ese poster Lo tenía yo En una Revista Club Nintendo No recuerdo Si era el 96 No sé Pero venía esa foto De Akuma Con Ryu Ahí me parece Que fue la primera vez Que yo conocí a Akuma Que dije yo Wow ¿Quién es este tipo? Interesante Zagat Dan Van ¿Ven? La misma animación Ok Perfecto Vamos ¿Esta Akuma? ¿Esta Akuma? Sí Quiero Quiero ¿Esta Akuma? Quiero Pelas Adios Muy bien, vamos a cambiar de juego Al menos gané una Street Fighter Alpha 3 Uff Uff, quiero recordar eso Y al momento de meterle la moneda, ¿te acuerdas? Plim, plim Ja, ja, ja Sonaría así Si fuera con emulador, pero no lo es Vean eso Vean eso En todo su esplendor Uff, Bison Akuma Alpha 3 Del 98 Vamos a ¿Qué pasa si Este, ah Este güey era de Final Fight De Final Fight, right Creo que si era de Final Fight Vamos a escoger a Chun-Li Estándar Simple Vamos a jugar estándar Ok Te dan una pequeña historia De Del personaje En lo que carga Ok Ok Muy bien Vamos a ver Oh Oh Ah Ok Vamos Vamos Ah No Me lo tragué todo Me ganó Vamos al otro juego Entonces Bueno chicos Ahora vamos a pasarnos a Street Fighter 3 Second Strike O The New Generation No Vamos directamente al 3D Strike Mejor De Mayo del 99 Wow Este tampoco nunca lo jugué Sinceramente Yo regresé a Street Fighter Hasta Street Fighter 4 Creo Ya para 360 Vamos a ver Qué chulo Sigo diciéndolo Me encantan Me encantan Me encantan los filtros Que le ponen Para filtros arcade De TV normal Sin filtros Wow Ok Vamos a ver Uh Perfecto Vamos a ver Uh No Vamos a escoger a Chun-Li Ese está bien Hong Kong Luce muy diferente A lo que yo Estaba acostumbrado Nice Luce bastante Vamos a ver Cálmese A ver Este para allá Ok Oh Ok Ven 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 amiguito No Adiós Adiós Si Por fin Gané una Segundo round Ok Es igual que En los juegos De X-Men O sea En los juegos De Marvel Al menos En eso Me agradó Trágatelo Ok Ya se para allá Perro Ok Uh Clásico Empatada Por arriba Y por abajo En momento Desesperado Hazte para allá Come here bro Ven acá Hazte para allá Ah Me gasté un poder Ok Muy bien Ganamos Ganamos Ya lo sé Ya lo sé Soy Ken Soy perfecto Cómo no voy a ganar Ok Second stage Alex Yo creo Que para mostrar Del gameplay De 3D 3Strike Yo creo que Ya Porque También quiero mostrarles La galería Quiero mostrarles La galería Y mostrarles Este Por ejemplo Viene el modo Versus Puedes manejar Cualquiera De estos En modo Versus Para echar la reta Con tus compas Con los cuates Ya saben Unas chelitas Unos cacahuatitos Una carnita asada Para los que somos Del norte Y unas retitas De Street Fighter Para recordar Los viejos Tiempos de Niñez Y adolescencia También está El modo Entrenamiento Pero También incluye Un modo en línea Que creo yo Que es lo Más Creo que parte De lo más atractivo De esta recopilación Podemos jugar Arcade en línea Y podemos seleccionar Por ejemplo Estos son los 4 juegos Que tienen Soporte en línea Creo yo Que está Bien logrado O sea Es una buena selección Para meterle Modo en línea A todos Para empezar Era un plus Que todos pedíamos Es que ya hubo Recopilaciones De estos juegos Por ejemplo Ya hubo una Recopilación De Street Fighter De Hyper Fighting Y de este También no estoy seguro Para consolas De anterior generación Xbox 360 Y Playstation 3 Y no incluía Modo en línea Y eso es lo que Se había pedido Desde hace mucho tiempo Para ser sincero Yo también lo pedía Es algo parecido A lo que está pasando Ahora con las nuevas Recopilaciones De SNK Con las Recopilaciones De KOF Que salió No estoy seguro Si es hace poquito Finales del año pasado A principios de este Lanzaron Creo que KOF 97 Y le agregaron Modo en línea Eso está muy bien Porque ya había Ya había una reedición Para Xbox 360 Pero no le habían No habían No contaba Con modo en línea Eso está bastante bien Si tienes Si tienes la Partida igualada Partida igualada Partida informal Si no quieres Este Partida Subies de nivel O que te bajen El nivel Que ya está adquirido En línea ¿No? Puedes crear una sala Para informales Y que tus amigos Se unan a ti O sea crear un host Y ellos se unan a ti También está La opción De unirse A alguna sala Está la clasificación Y obviamente Pues las opciones De internet No voy a poner No voy a Ahondar mucho En partidas en línea Porque pues Prácticamente Es este Lo mismo que mostrarles Gameplay ¿No? Y puede haber problemas De si O sea si no hay Encuentra partidas Algo por el estilo También contamos Con un museo ¿Qué pedo Con el río Visco De río Visco de abajo? Tiene una opción De museo Viene la historia Una especie De timeline De Desde el primer Street Fighter En el 87 Pasando por el 88 El lanzamiento De Street Fighter En CD Rump De Street Fighter El prototipo De Final Fight Con el nombre De Street Fighter 89 Viene toda una línea De tiempo Desde Mira por ejemplo Aquí Street Fighter 2010 De Final Fight Aparece en cartucho Para las consolas Domésticas Y así se va Desde el 91 Con el lanzamiento De Street Fighter 2 Que fue el El cabum De todo Aquí está Las versiones De Street Fighter Ve Esta por ejemplo Street Fighter Sale al mercado En cartucho Para consolas Domésticas De 16 bits O sea El Sega Genesis O Megadrive Como lo conocen En España En Europa Y el Super Nintendo Los World Warriors También hacen El primero De sus numerosos Cameos En otros juegos De Capcom Bla 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 Como ven Ven Lanzamiento De Super Street Fighter The New Challengers Chun-Li aparece En el juego Así O sea Viene Viene bien Bien estructurado Toda la línea De tiempo Con distintos Aconsecimientos Importantes Para la franquicia ¿No? Por ejemplo El lanzamiento De New Generation El Second Strike Giant Attack El 98 Con Alpha 3 Por ejemplo Aquí está Street Fighter 2 Collection Que salió Para Para Playstation 1 Si no me equivoco Fue una de las Creo que fue la primera Recopilación De juegos de Street Fighter Que en ese entonces Ya eran considerados Como que clásicos ¿No? Quiero suponer yo 1999 Final Fire Revenge Un juego de lucha Desarrollado por Estados Unidos Que está ambientado En el universo De Final Fight Se lanza En los salones Requeatribos Hugo, Cody, Goy Y Sodom Son todos personajes jugables La posterior versión Doméstica Utilizará un paquete De expansión De RAM De 4 MB Para que haya sitio Para toda la acción O sea Para aumentar La capacidad gráfica Street Fighter Alpha 3 Sale al mercado En el año 2000 Mira Se lanzó una OVA Animación De video original Por sus siglas En inglés Street Fighter Alpha The Animation Sale al mercado De video doméstico Voy a buscarlo Esto no lo sabía Voy a tomar Una captura De pantalla De esto Lo siento Para verlo después Lo voy a buscar Por internet Lo siento Voy a tener que piratearlo 2001 2003 La longeva serie De Comic Street Fighter Se estrena en Norteamérica Hyper Street Fighter 2 Y Anniversary Edition Sale al mercado En el 2003 Esto salió para el primer Xbox Si no recuerdo Yo recuerdo haberlo visto En el primer Xbox En el negro Y así te vas Hasta el 2005 Street Fighter Alpha Generation Otra película Que también la voy a buscar No sabía Street Fighter Alpha 3 Sale al mercado Street Fighter Alpha 3 Max 2006 2007 Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix Ah que nombre tan largo Es la versión doméstica De Puzzle Fighter Turbo 2 Cuenta con gráficos En HD HD para el 2007 720 ¿No? 2008 Dice El juego de lucha en línea Para PC Street Fighter Online Mouse Generation Sale al mercado Se trata de un juego Con gráficos poligonales En el que se usa el ratón Para todas las acciones Street Fighter 4 En salones recreativos Este fue el que yo El último Street Fighter Con el que yo Que yo Con el juego Que yo regresé A la franquicia Yo todavía seguía Poniendo mi cartucho De Street Fighter Oh Más que nada Me estaba yo Más metido Con los juegos De Marvel vs Capcom Y los crossovers Lanzamiento de costura De Street Fighter 4 De 2009 Street Fighter 4 Se estrena en dispositivos móviles Yo recuerdo esto Lo tenía en mi iPhone 4 Y recuerdo haberlo comprado Y luego hay otro Con Cross Tekken También También lo tengo para móviles Y lo tengo para Xbox 360 De hecho Street Fighter 4 Tengo varias reediciones En En Xbox 360 2011 Aquí está Super Street Fighter 4 3D Edition Este es para 3DS Si no me equivoco Sale al mercado Obviamente No van a mencionar El nombre De la portátil Porque pues A fin de cuentas Es otra plataforma ¿No? Vamos al siguiente 2012 Street Fighter 4 HD Sale al mercado De dispositivos móviles Específicos 2014 Ultra Street Fighter 4 Si no me equivoco Esta ya fue La última reedición Que creo que Este ya hasta Lo regalaron En los Games with Gold De Xbox One Street Fighter 5 Sale al mercado Un polémico Lanzamiento Porque venía Incompleto No venía Con mod historia Y tuvieron que agregarle Mod arcade después O no Estoy seguro Hubo mucha polémica Este juego Salió obviamente Para PC Y consolas De actual generación Xbox One Playstation 4 Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger Sale al mercado Creo que Este es La versión De Switch Si no me equivoco Y pues Street Fighter 13 Anniversary Collection Sale al mercado Que es esta colección Que estamos checando Ahorita mismo Pues bueno Tiene una sección De música También Si no me equivoco Con Y A ver Aquí está La sección De música Viene todo Por ejemplo El tono de blanca Reproducir ¿Ven? Wow Todos los endings Viene con los sonidos De De casi todas Las versiones O sea Ah Ah O sea Por ejemplo Aquí Música Interesante Viene la música Por juego Ok Eso no lo sabía Es que Así como lo están viendo Es la primera vez Que yo estoy jugando El juego Aquí está Toda la música De De The New Challengers El Super Street Fighter The New Challengers Reproduc Sonido estéreo Envolvente Digital Dolby Atmos 1993 Cami Ending Este tema De Cami Era increíble Me gustaba mucho Vamos a ver El de Ryu Honda Uy Uy Como ven Es una versión Bastante Bastante Completa Viene en la lista De personajes Y viene con Sus respect Viene con Sus respectivas Especificaciones Y en todas Las versiones En las que salieron Aquí está Vienen sus Especificaciones Gustos La cerveza La carne En salzón Salazón Y ganar dinero Beardy Viene Viene una Biografía Una pequeña Estadística De cada uno Con una Biografía La verdad Es una versión Bastante Y viene por Juego ¿Ve? Pueden ver Bastante bien Es una versión Bastante completa Para Todos aquellos Coleccionistas Podría llamarse Como que La colección Definitiva De Street Fighter Puede ser La colección Definitiva Pero estamos Seguros que Cuando cumpla 40 años Va a salir Otra Cuando cumpla 50 También va a salir Otra Ok Creo que Me fui muy lejos Pero Y viene ¿Cómo se hizo Street Fighter? Viene el documento De presentación O sea Vienen unos Bocetos Vean Por leer Estos son los Bocetos Que utilizan Este Antes del Desarrollo Del juego ¿Cómo se hizo Street Fighter 2? Durante los Dos años Viene Toda la historia Explicada Más bocetos Esto es bastante Interesante O sea Porque Ahondas un poco Más en la historia Del desarrollo De los juegos Que Mira Normalmente Viene 72 Páginas Esto vale la pena Para sentarte Con una chelita Porque ahogo Con una chela Soy un pinche alcohólico Con lo que sea Sentarte a leerlo Un buen rato Y sirve que conoce La historia del juego Porque realmente Estos datos Nunca salen a la luz Y me pareció Una muy buena Un buen gesto De parte de Capcom El incluirlo En esta colección Y realmente Está barata O sea Vale la pena Y agregarle El modo en línea Está Está muy bien Pienso yo Se me hace un precio Bastante accesible Vean los bocetos Está Está genial O sea No 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 Vean esto Y puedes Y puedes acercarlas Para empezar Mira Vean los scans ¿Cuándo podías hacer esto? Nunca Así que Está bastante completo Fue una colección Que la verdad Le voy a sacar Mucho jugo En lo personal Este Voy a pasar Muy buenos ratos Recordando ¡Ay! Es el Ryubisco Otra vez Tiene conjuntivitis Tiene una perrilla En el ojo izquierdo Ok Así que Yo no sé ustedes Pero a mí la verdad El juego me agradó mucho Creo que vale mucho la pena Vale mucho la pena Adquirirlo Así que Pues Realmente Está totalmente Recomendado Yo En realidad Voy a sacarle mucho jugo Con mis cuates Con mis camaradas Voy a echarme unas chelitas Una carnita asada Y voy a armar unas retas Con este pinche juego Yo que ustedes Haría lo mismo Así que Amigos Compañeros Grandes suscriptores Que siguen a mi canal Pocos Pero queridos Espero que les haya gustado Este video Les haya agradado Y pues Que hayan disfrutado De mi compañía Y de esta Gran colección De Street Fighter 30 años Es para sentirte viejo ¿No? Así que Ya saben Si les gustó el video No olviden darle like Compartir y comentar Y suscribirse al canal Ah Y sobre todo Activar la campanita De notificaciones Porque YouTube Logo no avisa Pónganse truchas Con eso Así que Les hablo Lestat Y nos estamos viendo En un próximo video Chao